Buenas noches, la salud también es noticia. Hay un tema que inquieta a todas las mujeres mayores de 50 años y es la menopausia. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas? Aquí se lo presentamos. La menopausia, un evento fisiológico y natural que se presenta en mujeres de 48 años. En esta etapa aumenta la producción de estrógeno, disminuye la ovulación, así como la menstruación cesa, lo que puede causar una serie de síntomas como sofoco, enrojecimiento de la piel, seguración nocturna, ansiedad poco deseo sexual, incluso depresión. Por ello, es importante llevar un estilo de vida saludable, evitando al máximo el consumo de cigarrillo, teniendo en cuenta la alimentación balanceada, hace ejercicio, evitar cambios bruscos de temperatura e hidratarse adecuadamente. Y seguimos con más notas de salud. La infección con el virus del Herpumanus 3, llamado comúnmente varicela, es casi mundial, esto afecta como mínimo de la población de un 90% antes de los 15 años, y por lo menos 95% en comienzos de la vida adulta. En Colombia, el número de casos notificados de varicela del 2001 al 2010 fue de 375.404 de personas infectadas. Esto se da en climas húmedos, se contagia de persona a persona y con una duración de por lo menos de 10 a 21 días promedio. Se requiere de su vigilancia y de cuidado médico para su pronta recuperación. Sin embargo, desde la llegada de la vacuna, esta se ha vuelto menos común.